Mira, guau. ¿Qué te parece si pruebas esto? Se sorprenden los niños al ver la comida. Es real esto. Los ojos pelones de Amorek, mira. No se la creen, no se la creen. Valeria, ¿habías visto comida así? No, un tiburón. ¿Está bien perra? Vamos a encontrarle. ¿Ve a ver un sándwich así? Da alegría. Somos especialistas en crear comida saludable y divertida para los niños. Que sean de esos atractivos colores que a ellos les gustan, pero que no tengan tanto estorbo que les agrade a su palada. Eso es sobre todo nuestro concepto. Una orden de chiquemigo. Entre cupcakes de mini. Su frutita. Su jugo. Su tenedor. Y sus dulces para el final de la comida. No, yo los quiero de una vez. Pásalos. Salgan con el dulce. Este lugarcito que está a mis espaldas lo vas a amar. Así de chiquitito como lo ves, los productos son deliciosos y enormemente divertidos. Este es el chiquirrón que son nuggets de dinosaurios, con figurita de dinosaurios, macarrón y cheese calientito, este ketchup y un dulce de sorpresa y viene acompañado también con una gelatina. Es el chiqui hambriento que trae hot cakes en forma de figuritas de cochito de Mickey Mouse, porque a los niños les gusta Disney. Un mini omelette de queso con jamón y trae opción de ketchup y trae también miel de maple y unos dulcecitos de sorpresa. Mientras tu chamaco se avienta su banderilla con sus papitas o sus pancakes en forma de Mickey Mouse con el omelette, pueden estar dibujando, porque parte del servicio es que te dan un papelito con crayones y los chamacos se entretienen de lo lindo. Colorea, mamita. No, y se llama divertida. Bueno, y se llama MIRTENES. No, entonces ¿por qué no? Así es. ¡Mira, una princesa! El chiqui corn duck viene con papas, un corn duck bien hecho. Nosotros freímos todo en freidora de aire, o sea que no tiene aceite. Y su ketchup también viene acompañado de su gelatina y de su jugo. Todas las versiones mini, mini frutita picada de sandía, mini malteada de fresa, mini agua de sandía con un popotito como para bebés, y los mini platanitos con grajea y lechera. Todo mini, todo coqueto, todo colorido, todo para los cochilpayates. Que sea mini, ¿verdad? Para ellos. Entonces, pensando en eso, y porque tuvimos una experiencia con mis nietos, la comida a veces la sirve muy simple a los niños, y a los niños hay que entretenerlos con la vista, porque ellos son completamente visuales. De esa forma nació este concepto, y queremos seguir creando, ¿verdad? Divertido, colorido, original, los pancakes en forma de cochito, con las princesas, con Mickey, con Minnie, los juguitos, las malteadas, todo chiquis. Y se llama Chiquis Place. Otro chiquis, amigo. Chiquis, dulce. Macarrones, su gelatina, dulce, y su juguito. En estas charolitas, tal como lo ves, de esta forma te lo presentan, con la gelatina, la frutita, los juguitos, las mini cajitas felices. Watchen esta monada. El señor tocino convertido en pancake. La harina es rosa, como cochi, y con mantequilla. Es un mini pancake. ¿Dónde más en Tijuana, caramba, encuentras esto? Y además, sé que está rico, ¿no? Solamente se ve bonito. Mimi, ¿te gusta la Mimi también? El otro. Dulce, dulce, dulce. ¿Quiere los dulces? Su gelatina, de coronitas, nuggets, dulce, jugo, y su tenedor. Derechita. Prisa. Prisa y plaza. Como bien. Toda una experiencia divertida para nuestros niños. Así se come en Chiquis Place, de Cochis Place. Cochiseñal, activada. Regan a sus niños, se van a divertir y van a comer de lo lindo. ¡Gracias por ver el video!